Venga señores, vayan pasando por favor, que comienza la película. Bien señores, poca broma, venimos con un nuevo capítulo de Ascenso y Caída, pero no es de un youtuber cualquiera, podríamos decir que es el creador, nuestro padre, el pionero de la comunidad fitness, y por ese motivo... Este capítulo se titula Historia de Ascenso y Caída de Power Explosive. David Marchante Domingo, conocido como Power Explosive, nació un 20 de marzo de 1992 en Madrid, España. Desde que tiene uso de razón, o sea sé, desde muy pequeñito, el deporte fue una de sus pasiones y los deportes de contacto, en concreto fueron sus primeros amores. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero antes de que comenzara su andadura como youtuber, él fue campeón de España de sándal. La infancia de David estuvo salpicada por la exigencia desde que era muy pequeñito, tanto académicamente como deportivamente hablando. Mis padres fueron muy exigentes conmigo desde el principio. Esto seguramente ayudó a forjar esa personalidad férrea que después hemos visto a nivel empresarial. De hecho, durante mucho tiempo hemos conocido a un David muy hermético, intentando suprimir sus emociones como si esto fuera una debilidad. El canal de Power Explosive se abrió un 28 de enero del 2013 y su primer vídeo vio la luz al día siguiente. El 29 de enero salió el primer vídeo de Power Explosive, un vídeo titulado Sentadilla 190 kilos. Este es el nacimiento de Power Explosive que todos conocemos, pero no es el nacimiento real o no son los primeros vídeos de David en internet. Pues realmente yo tenía ya un canal aparte, fue el inicio del todo, yo empecé en YouTube en 2007-2008. Sí, en el 2007 David ya subía vídeos entrenando como si de un diario de entrenamiento se tratara. Y básicamente lo tenía ese canal porque me apetecía subir mis entrenamientos. Algo así como para almacenar sus mejores levantamientos o sus entrenamientos y también para poder compartirlos en foros de internet. Porque no olvidemos que en aquella época los foros de internet estaban muy de moda y David participaba en varios de ellos. Bueno, pues un saludo a Forocoches y a Maselco y espero que la sección de entrenamiento de Maselco y el hilo de musculación de Forocoches no sean demasiado duros con el resto. Un saludo. Los inicios de Power Explosive no fueron fáciles porque estamos en el 2013, todo esto era campo en la comunidad de fitness y se tenían que crear los caminos. Y alguien tenía que picar. Con mucho miedo. Yo empecé un proyecto en YouTube con más miedo que vergüenza, siempre lo digo. Por aquel entonces David era todo inseguridad, le daba incluso miedo. Lo único que tenía claro es que tenía muchas ganas de compartir los conocimientos que atesoraba. El miedo y las dudas provocaron que esos primeros vídeos David pixelara su cara para mantener oculta su identidad. Esto le duró muy poquito porque en un directo se le debió mover la webcam, se le vio la cara y dijo, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? El crecimiento de Power Explosive fue vertiginoso y en apenas unos meses ya era relativamente conocido en las redes sociales. Pero sobre todo era conocido en los foros, en concreto en Foro Coches era muy, muy, muy conocido y alguna vez le han increpado que se ha olvidado de sus orígenes, ¿no? Que salió de ahí y que coño, que ni siquiera saluda, que no vuelve por Navidad, ¿no? Como una cesta. Para aquel entonces ya mostraba un físico muy avanzado para su corta edad, siendo así una gran motivación para todos aquellos adolescentes que frecuentaban sus vídeos. Y claro, viendo el potencial que atesoraba y la velocidad de crecimiento de su canal, no tardaron en acercarse ciertas empresas o posibles colaboradores. En concreto se acercó a una productora audiovisual para aportarle su ayuda y mejorar así la calidad de su canal. Y juraría que fueron ellos los que le crearon la intro que todos conocemos, porque justo en el vídeo presentación de esa colaboración sale la intro por primera vez. Yo aquí, vuestro detective. Supongo. La cosa no termina aquí porque el canal se abrió en enero y en apenas cinco meses seguramente consigue lo que es su patrocinio más importante hasta la fecha. Hasta el día de hoy. Sí, porque anuncia su colaboración con HSN, una colaboración que nueve años después perdura. La empresa en cuestión es HSN Store. Con tan solo cinco meses ya tenía una productora audiovisual ayudándole con los vídeos, a HSN ayudándole económicamente, pero si crees que esto es suficiente, te equivocas. El crecimiento estaba siendo vertiginoso y en este momento toma una decisión muy importante para su carrera. Enseña lo que será su nuevo gimnasio personal y de esta manera puede abandonar el antiguo gimnasio personal que era un poco claustrofóbico. ¿Esta es la primera vez que me grabo en mi gimnasio personal? Sí, porque entrenaba con una especie de trasterillo. Montarse este gimnasio fue seguramente una de las decisiones más acertadas de su carrera, porque de esta manera pudo entrenar mejor y compartir dichos entrenamientos. No olvidemos tampoco que gran parte del crecimiento de David vino gracias a motivar, mostrando esas marcas que tenían los básicos, esa fuerza que atesoraba desde muy temprana edad. Empezó a subir decenas de vídeos que catapultaron su canal. También con el tiempo fue mejorando lo que es el gimnasio. Adquirió una jaula de potencia y una de las paredes era como una especie de pizarra. Y ahí podía apuntar sus marcas o sus progresiones. También con esa pizarra pudimos comprobar que la pasión de David por divulgar conocimientos en torno al entrenamiento y el rendimiento iba a un aumento. En ese mismo 2013 y en tan solo 9 meses, el canal de David ya tenía 20.000 seguidores. 20.000 seguidores que por aquel entonces no eran pocos. En este vídeo solamente quiero transmitiros 20.000 gracias. En ese mismo año empiezan a hacerse muy populares sus levantamientos, en concreto en PressBanca, uno de los movimientos que mejor se le da. Su físico tampoco pasaba desapercibido, mostrando un buen desarrollo y gran sequedad con apenas 21 años. A modo de spoiler te diré que desde los comienzos ya la acusaban mucho de consumir. Después esto se incrementa años después. A finales del 2013 sube su primer vídeo de motivación. Vídeos que a día de hoy son bastante normales pero que por aquel entonces eran bastante novedosos e innovadores. Y esos vídeos eran como un pre-entreno para sus fieles y jóvenes seguidores. Yo recuerdo que aquel vídeo terminaba un poco como Spiderman con una frase que decía algo así como Me llamo David y soy explosivo. Y soy explosivo. Chicos, quedaos con esta fecha. 24 de noviembre del 2013. Nace una leyenda. A partir de este momento la vida tal y como la conocemos cambiará para siempre. Sí, porque sale un vídeo hablando sobre la famosa retracción escapular. Y la vida no volvió a ser la misma. La retracción escapular. Por aquel entonces David quería diferenciarse más aún del resto y empezó a hacer colaboraciones con expertos en materias bastante específicas. Sí, porque juraría que sos un podólogo. Un puto podólogo. Arrancamos señores con el 2014. Un año que será espectacular para David y comienza el año con el especial 50.000 seguidores. Esta semana ha pasado exactamente un año desde que abrí este canal de YouTube. El 2014 será un año muy especial porque se enfrentará a sus mayores retos deportivos. Irá a por el récord Guinness de la dominada más pesada y a por 200 kilos en banca. Y por si fuera poco, paralelamente irá preparando lo que es su primer proyecto personal. Su primer libro. Por aquel entonces David era extremadamente activo. No paraba de traer cosas. Y por si fuera poco, comenzó con los retos en internet. Uno de los más populares fue hacerse las máximas dominadas posibles con tu peso corporal. Fue un reto que tuvo muchísima participación y que lo ganó un tal Mr. Marquinos. ¿Qué tal Marcos? Hola David. Estoy bien. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Por aquel entonces Marquinos creo que estaba preparando unas oposiciones y digamos que las dominadas era una de las asignaturas. Y de ahí que sacase tremenda nota. De hecho hizo 33. 33 relativamente estrictas. El joven Marquinos. Ese 2014 fue también un punto de inflexión a nivel físico. Porque David empezó a mostrar su mejor versión. Una versión que diría que es la mejor de todas. O de todas las que yo he visto. En un challenge que consistía en tirarse un cubo de hielo para recaudar donaciones. Mostró un físico que ni el mismísimo Goku. Y lo que os he dicho antes y ya desde el comienzo sufrí acusaciones. En este mismo momento las acusaciones aumentaron drásticamente. Ese 2014 también se presentó en el Arnold Classic celebrado en Madrid. Y allí pudo comprobar en sus carnes el recibimiento de toda una comunidad que en ese mismo momento le impulsaba de manera imparable. Y en ese mismo Arnold pudimos ver a Suita echando un pulso con Power Explosive. Un Suita que comenzaba a ser también conocido por aquel entonces. Y un Suita que pierde dicho enfrentamiento. Comenzamos señores con el 2015 año que le deparará muchísimas emociones como en concreto debutar en el powerlifting. Otra cosa no pero en aquel entonces David consiguió popularizar mucho los deportes de fuerza. En concreto el powerlifting. Bueno en general popularizó lo que es la fuerza y los básicos en general. Porque por aquel entonces la gente no salía de la hipertrofia. Los típicos rangos de hipertrofia según la ciencia. En febrero del 2015 debuta en powerlifting. En un debut muy esperado debido a todas las expectativas creadas en torno a sus vídeos de entrenamiento. Donde siempre mostraba unas marcas espectaculares. No fue mal debut para nada. Pero sí que es verdad que la gente tenía una expectativa mayor. Sobre todo por lo visto en los vídeos. En los vídeos entrenando siempre movía unas marcas que podríamos decir superiores. Marcas que no consiguió materializar en dicho debut. Pero chicos la competición es la competición. La competición son las marcas oficiales. Pero la gente pues bueno tenía más expectativa. En concreto falló una banca con 175 kilos. Unos kilos que movía con relativa facilidad en los entrenamientos. Pero que se le atascaron en dicho debut. Debido a la tensión del debut empezó a tener problemas físicos. De hecho no pudo completar el tercer levantamiento de peso muerto. Porque se le montaba un pectoral. Y en este momento señores David tiene 200.000 seguidores. Una cifra estratosférica. Pero que apenas sería el comienzo de algo mucho más grande. La cosa es que apenas unos meses después se presenta en el campeonato de España. Para poder desquitarse de ese fallo con 175 kilos en banca. Y no solo cumple con su venganza. Sino que le añade algunos kilos más a la marca oficial. Dejándola en 180 kilos. Para que os hagáis una idea de lo vertiginoso que estaba siendo ese ascenso. En febrero de ese año cumplía el especial 200.000 seguidores. Y en tan solo 6 meses después le añadía 100.000 seguidores más. 100.000 seguidores en tan solo 6 meses. En este mismo momento David no tenía límites. Y era sin duda la punta de la lanza de la comunidad fitness española. A finales del 2015 David se presenta en una copa de Europa de presbanca. Si en el campeonato nacional consiguió desquitarse de su famoso fallo con 175 kilos en banca. Aquí sin duda dejaría enterrada esa parte de su pasado. Sale con 180 kilos. Segundo intento con 185. Mejorando así en 5 kilos su marca personal. Y por último 190 kilos dejando así una mejora de 10 kilos en su marca oficial. Con estas marcas se proclama campeón de Europa y récord de España en junio. La cosa es que al final de este vídeo muestra la que creo que es la primera vez que toca 200 kilos en banca. Marca que nunca consiguió hacer oficial. Pero que en entrenamientos sí pudo completar. Y si el 2015 fue un año espectacular para David. El 2016 no se iba a quedar atrás. Ese mismo año viaja para conocer y entrenar con un auténtico titán de la calistenia como Adam Brown. En el verano del 2016 saca la primera edición del campus Power Explosive. Un campus que reunirá a todos los apasionados por el entrenamiento en una experiencia inolvidable. Por allí de hecho se podía ver a un joven en Eko que apenas comenzaba su andadura. En el tema de las redes sociales sí que comenzó de la mano de Power Explosive. ¿Está por ahí en Eko? En Eko, saluda si quieres. En dicho campus, David estaba en plena preparación del récord Guinness de dominada más pesada. Por lo cual pudimos ver parte de sus entrenamientos. Últimos entrenamientos podríamos decir porque esto fue en verano y en octubre de ese mismo año. Se enfrenta lo que seguramente es su mayor reto deportivo. En un programa de máxima audiencia como El Hormiguero bate el récord Guinness de dominada más pesada delante de Pablo Motos y de toda la comunidad Guinness porque yo creo que todo el mundo lo vio. La dominada que todos vimos fue de 96.85 kilogramos dejando atrás el récord que estaba en 93 kilogramos. Que si no recuerdo mal es de un tal Steven Proto. Eso es lo que vimos en el plató de televisión pero después tuvo un segundo intento tras las cámaras y dejó el récord en 105 kilos. En este mismo momento David estaba de dulce. Todo lo que tocaba le salía bien. Sacaba libros, sacaba campus, crecía en las redes sociales como si nadie y encima establecía un récord Guinness. En este momento es que era todo bendiciones. A pesar de estar inmerso en muchísimas cosas y en muchos proyectos a finales de 2016 saca un canal secundario con muchas expectativas. Un canal secundario que entre tú y yo te diré que acabó bastante mal. Saca Power Explosive Team. Un canal que sería alimentado por muchos colaboradores y que tendría mucha diversidad en cuanto a contenido y prácticamente un vídeo diario. Entre esos colaboradores estaría Neco que por aquel entonces seguía siendo la mano derecha de David y María Casas que también comenzaba en esto de las redes sociales. Te he dicho dos entre muchos otros porque créeme que este canal tenía muchísimos colaboradores. Canal que terminó cogiendo polvo en las profundidades de YouTube porque todos los colaboradores digamos que hicieron su propio camino. Dejando así abandonado dicho canal. Estamos señores en el 2017 año que comenzará por todo lo alto porque en este momento se va a enfrentar seguramente a uno de sus proyectos más ambiciosos y que más problemas le trajo. El gimnasio Power Explosive Center. Un gimnasio vanguardista situado en una de las zonas más céntricas de Madrid. Un gimnasio diseñado para gente con poder adquisitivo. Y como te he dicho antes un gimnasio que trajo muchos problemas y que estuvo a punto de arruinar a David. De hecho en este momento casi pudo ser su caída a lo más profundo del tártaro. Esto lo pudimos saber tiempo después. Por aquel entonces él no contaba nada. Pero por lo visto ese gimnasio cuando estaba a punto de abrirse cuando parecía que todo estaba ok. Le dijeron que había problemas con la insonorización de dicho centro y que iban a tener que empezar de nuevo. Obviamente con un coste añadido. Y no es broma esto estuvo a punto de suponer la caída total de Power Explosive. Dejarle arruinado por completo. La cosa es que no fue así. La cosa es que los días de David parece que son de 48 horas. Porque por más proyectos que sacase seguía sacando nuevos proyectos. Sale a la luz el máster de Power Explosive. Un curso de 35 horas dividido en varios módulos y completamente online. Y esto chicos sería solo el comienzo. Porque David fue bastante conocido por explotar bastante y exprimir mucho su marca personal. Exprimir tanto su marca personal seguramente fue uno de los motivos de su caída. Pero ya llegaremos a esa parte. Todavía queda su vida. En septiembre del 2017 las líneas de metro de Madrid se comenzaron a llenar de una publicidad un poco curiosa. Podíamos ver a David mientras íbamos a coger el metro para ir al trabajo. Era un momento muy bueno para este nuevo proyecto. Porque estábamos inmersos en plena proliferación de las aplicaciones para móviles. Y como era un buen momento David sacó una aplicación llamada EntrenaPro. Una aplicación que te permitía poner en contacto a entrenadores con clientes. Lo desconozco pero juraría que esta aplicación no triunfó como él esperaba. No estará entre sus aciertos más destacados. Termina el 2017 sacando su segundo libro. Un segundo libro donde es mejor aconsejado con la portada. Puesto que se pone una camiseta. Y no sale como en la primera que hasta le puso aceite. David, desnudo y con aceite. Y ya en el 2018 señores el Power Explosive Center se abre a el público. Un proyecto que a punto estuvo de acabar con su carrera. ¿Os acordáis de que antes os dije que la aplicación de EntrenaPro yo creo que no triunfó como él esperaba? Pues esto lo confirma en el 2018. Después de abrir el centro, saca este vídeo. ¿He fracasado? Igualmente, y a pesar de este traspiés entre muchos aciertos, el 2018 será un buen año porque consigue la cifra emblemática de un millón de seguidores en YouTube. Tardó cinco años en conseguir dicha cifra. Cinco años que la verdad que fueron bastante productivos porque más allá del crecimiento en las redes, no paró de emprender, de hacer cosas paralelamente. Estamos ahora en el 2019 año que podríamos decir que es de mantenimiento. Él seguía subiendo sus vídeos, su contenido habitual. Y bueno, digamos que sufrió un pequeño estancamiento. No le iba mal, pero tampoco estaba subiendo tan rápido como venía de antes, ¿no? Quizás como dato más destacable del 2019 fue el año que vio el nacimiento del dúo infernal formado con el señor Camarenas. Señor de la sonrisa perturbadora. Y pasamos de esta manera al 2020 año que le otorgan un premio por su labor como voluntario con diversas fundaciones que trabajan con discapacitados. Sin duda esto es una buena noticia, un reconocimiento, un nuevo logro a esa carrera tan dilatada como emprendedor. Pero chicos, no os vayáis muy lejos porque en el 2020 seguramente comienza su caída como referente fitness. Al igual que en otros capítulos, aquí tengo que especificar varias cosas. Es una caída desde el punto de vista de su anterior marca personal. Esa marca personal asociada al fitness, referente fitness que motivaba a todo el mundo con sus levantamientos y su físico. Porque el 2020, sin duda, es el año donde comenzará esa transición a una nueva marca personal que englobará muchos más nichos. Podríamos decir que el fitness se le quedaba pequeño o podríamos decir que ya no le motivaba tanto o que lo exprimió por completo y ya sentía que no podía aportar o sacar más de dicha comunidad. Cabe señalar que seguramente en este momento tenga un nuevo ascenso a nivel personal y laboral, pero en este momento le tenemos que decir adiós al Power Explosive que todos conocíamos. En el 2020 nos enseña la casa de sus sueños, un casoplón al más puro estilo celebridad de Hollywood. Una noticia que puede parecer positiva, comprar la casa de tus sueños, pero es que precisamente en esta casa monta el plató de televisión con el cual grabaría el programa Power Explosive TV. Y por eso lo señalo, porque en este momento su antigua marca personal va a desaparecer por completo. Sí, porque en ese plató cada vez creará menos contenido fitness y más contenido en torno al marketing digital. En este mismo momento queda muy lejos el David que subía su físico y sus levantamientos. Su contenido cambia por completo cuando la mayor parte de tu comunidad te seguía por lo señalado anteriormente, pues esto se resiente en los números. En este mismo momento con un canal de casi 2 millones de seguidores, algunos vídeos le cogían solo 4.000 visitas. Y en este momento comienza a exprimir más que nunca su marca personal, sacando formaciones gratuitas para acabar vendiéndote formaciones de pago. Espera, espera, no quiero venderte nada. En Instagram empieza a ser más agresivo, invirtiendo bastante en publicidad, una publicidad que todos recordamos. Hola, ¿qué tal? En este mismo momento el David que todos conocíamos, el David que enamoró a la comunidad fitness, había sido sustituido por un David que en este momento yo creo que fue cuando se cambió hasta el pelo. Comienza el 2022 con una de sus nuevas pasiones, la lectura y la apasiona tanto que saca hasta una editorial llamada Transverso. Y en este mismo momento otra vez hay un giro argumental en torno a su contenido. Empieza a sacar mucho contenido en torno a la lectura y en concreto un poco a la lectura rápida, acelerada. Él nos insiste en que le amo más rápido. Y esto seguramente, chicos, sea lo más actual, lo más reciente. El presente de Power Explosive está muy enfocado en su editorial y en la lectura rápida, pero seguro que paralelamente está sacando 300 cosas. Iremos a Júpiter con Elon Musk y con Power Explosive. Antes de terminar me gustaría rescatar algunas cosillas de esta caída en dicha marca personal. David bajó muchísimo en repercusión con este cambio de marca personal, pero aumentó la facturación. Digamos que se volvió más eficiente. Éxito exterior, pero no con éxito interior o no con éxito por detrás. Por ejemplo, mucha repercusión, pero poca facturación. O mucha repercusión, pero mucha agitación personal. Entonces, ¿qué es éxito? Por eso te he señalado que es caída entre comillas, porque de cara al público puede parecer que te va peor que nunca en redes sociales, pero paralelamente por detrás puede que estés haciendo más facturación, porque repercusión no es igual a facturación. Otro dato importante. Él llegó a un punto en el cual se puede dedicar a lo que la pasione, sea lo que sea. De que si mañana me deja de gustar el entrenamiento, me deja de gustar el marketing, me deja de gustar mi vida, lo mando todo a tomar por culo. Y te monto un proyecto igual de grande o más de cualquier otro sector. De putas naranjas si hace falta. Eso sí, siempre a lo grande y saliendo del fregadero si hace falta para venderte, pues, naranjas. Y este punto creo que es importante para entender esta transición a una versión más global. Una versión que acapara más cantidad de nichos. Lo que me he dado cuenta con el tiempo es que David es una persona que necesita estar sacando proyectos adelante. David no es una persona que quiere llegar al destino. David no quiere dejar de andar. Bueno chicos, ya está aquí el final de esta película. No sé cuánto habrá durado este vídeo, pero creo que esto es un documental. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, vinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.